Y la verdad es que tenía ganas de venir, porque me parece que son foros interesantes donde compartir experiencias y juntarse con personas que tienen responsabilidades en todo tipo de empresas, pues me parece que es una buena oportunidad de desarrollo personal y de aprender cosas. Me ha sorprendido la capacidad de comunicación, la buena disposición para comunicar de las personas que participan. Creo que todo el mundo ha hablado cuando ha participado de una forma muy abierta, con espíritu de... con ganas, o sea, la gente venía motivada y con ganas de expresarse y de comunicarse. Y luego, bueno, pues creo que el ejercicio que hemos hecho alrededor de los valores ha estado bien, ha sido entretenido, te hace pensar, te hace reflexionar, te hace ver las cosas con una perspectiva distinta. En esto de un poco un step back, un paso atrás y ver las cosas con esta perspectiva que a veces no encuentras en el día a día. Claro que me inspira y me motiva. Yo creo que los valores... Todos, personalmente, todos tenemos los nuestros. Las corporaciones, las empresas tienen los suyos. Creo que como parte de... una parte importante de nuestra responsabilidad es transmitir valores. Yo creo que los líderes, al final, pues lo que... nuestra parte fundamental e importante en el trabajo es tratar de transmitir a todas las personas que trabajan dentro de la compañía y especialmente a aquellos que trabajan en nuestros equipos por los valores que la compañía quiere transmitir. Y esto yo creo que es algo que, con independencia del número de colaboradores que tú puedas tener en una empresa o el número de personas que puedan trabajar, creo que esto es algo que tiene que ser común a todos los líderes de las empresas. Lo que es la ejemplaridad, el respeto... O sea, cualquiera de los... Todos estos son valores comunes y, por supuesto, pues al final, los líderes de las compañías son los que marcan un poco la forma de ser, la cultura, la capacidad de reacción. Todos, de una forma u otra, lo que tratamos es de buscar la excelencia en lo que hacemos. Nosotros vivimos de la calidad de nuestros productos, de la calidad de nuestros productos y de nuestros procesos internos. Entonces, estoy seguro de que todo el mundo tiene que buscar estos resultados a través de la excelencia y la excelencia seguramente no es posible si no hay un compromiso importante o total de todas las personas que trabajan dentro de nuestros equipos. Entonces, el ser capaces de involucrar a las personas, de motivarlas todos los días, de que vengan contentos, contentos, contentas a trabajar, pues creo que esto es una parte que, si somos capaces de conseguirlo, todo lo demás tiene que venir mucho más rodado.